Hola amigos, hoy quería hablarles de tres continentes perdidos. Hace un par de días nos enteramos del descubrimiento de Balcanatolia, ubicado en el actual mar Mediterráneo, pero este no es el único continente que nos falta en el mapa. Y si algo hay de verdad en el mito de la Atlántida o de Lemuria, acá podemos ver que la realidad supera ampliamente a la ficción. Un equipo de paleontólogos y geólogos dirigidos por investigadores del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia reveló la existencia de un continente olvidado que abarcaría las actuales penínsulas balcánica y de Anatolia. Este continente fue bautizado como Balcanatolia, fue poblado por una fauna particular y habría actuado de puente para que los mamíferos procedentes de Asia colonizaran Europa. El estudio detalla que durante el eoceno, entre 55 y 34 millones de años atrás, Europa Occidental y Asia Oriental formaban dos masas de tierra distintas con faunas de mamíferos muy diferentes. Hace 34 millones de años, Europa Occidental fue colonizada por especies asiáticas, lo que provocó una renovación de la fauna de los vertebrados y la extinción de sus mamíferos endémicos. Este evento es conocido como la gran ruptura. Lo que sorprendió a los investigadores fue encontrar fósiles en los Balcanes que indican la presencia de mamíferos asiáticos en el sur de Europa mucho antes de este evento, lo que sugiere una colonización anterior. El equipo revisó descubrimientos paleontológicos anteriores, algunos realizados en el siglo XIX, y reevaluó su datación con datos geológicos actuales. Este análisis reveló que durante gran parte del eoceno, Balcanatolia tuvo una fauna terrestre homogénea, pero diferente a la de Europa y Asia Oriental. Por esto, la región tendría que constituir una sola masa de tierra separada de los continentes vecinos. Los investigadores también encontraron una nueva localidad fosilífera en Turquía, que tenía entre 35 y 38 millones de años, donde había mamíferos con características asiáticas. Se trataba de fragmentos de mandíbulas que pertenecieron a brontotéridos, que se extinguieron al final del eoceno y que tenían un aspecto como de grandes o enormes rinocerontes. Estos hallazgos permiten vislumbrar la historia de este continente, situado entre Europa, África y Asia, cuna de una fauna única y colonizado hace 40 millones de años por mamíferos asiáticos. Los investigadores destacan que los cambios geográficos que lo permitieron todavía están por estudiar. Lo que sí afirman, sin dudar, es que hace 34 millones de años tuvo lugar la gran glaciación, responsable de la formación del casquete polar antártico, que al bajar el nivel del mar, unió Balcanatolia con Europa Occidental y dio lugar a la gran ruptura. Todos conocemos a la hermosa Nueva Zelanda y aprovecho para mandarle un saludo a Tom, que nos sigue desde Nueva Zelanda. La superficie terrestre actual es una pequeña parte de un continente de casi 5 millones de kilómetros cuadrados, dos tercios del tamaño de Australia y más grande que Europa Occidental. Sin embargo, el 94% de este continente está bajo el agua. También fue llamado Tasmantis o continente de Nueva Zelanda. La mayor parte se acabó de sumergir hace aproximadamente 23 millones de años bajo el Océano Pacífico. Las primeras pistas reales de la existencia de Zelandia fueron recopiladas por el naturalista Sir James Héctor, que asistió a un viaje para inspeccionar una serie de islas frente a la costa sur de Nueva Zelanda en 1895. Luego de estudiar su geología, concluyó que Nueva Zelanda es el remanente de una cadena montañosa que formaba la cresta de un gran área continental que se extendía hacia el sur y el este y que ahora está sumergida. Tenía razón, ¿verdad? A pesar de este avance inicial, el conocimiento de una posible Zelandia permaneció oculto y ocurrió muy poco hasta la década de 1960. En los años 60, los geólogos finalmente acordaron una definición de qué es un continente. En términos generales, es un área geológica con una gran elevación y tamaño, una amplia variedad de rocas y una corteza continental gruesa. Luego, en 1995, el geofísico de Estados Unidos, Bruce Lujendik, volvió a describir la región como un continente y sugirió llamarla Zelandia. Los datos finales llegaron a partir de satélites que se usaron para rastrear pequeñas variaciones en la gravedad de la tierra en diferentes partes de la corteza para mapear el fondo marino. Con esta tecnología, Zelandia es claramente visible como una masa deformada casi tan grande como Australia. Además, de Nueva Zelanda, el continente abarca la isla de Nueva Caledonia, que es una colonia de Francia famosa por sus deslumbrantes lagunas, y los diminutos territorios australianos de la isla de Lord Howe y la pirámide de Bol. Este último fue descrito por un explorador del siglo XVIII como no más grande que un barco. Zelandia fue originariamente parte del antiguo supercontinente de Gonguana, que se formó hace unos 550 millones de años y que esencialmente agrupó toda la tierra del hemisferio sur. Ocupaba una esquina en el lado oeste, donde limitaba con otros, incluida la mitad de Antártida Occidental y todo el este de Australia. Luego, hace unos 105 millones de años, debido a un proceso que todavía no se comprende completamente, Zelandia comenzó a alejarse. Seguramente todos conocemos al kiwi, que es una ave gordita, no voladora, con bigotes y plumas que parecen pelos. Curiosamente, no se cree que su pariente más cercano sea el moa, que es parte del mismo grupo, las ratites, que vivió en la misma isla hasta su extinción hace unos 500 años, sino el ave elefante gigante que acechaba en los bosques de Madagascar hasta hace solamente 800 años. El hallazgo llevó a los científicos a creer que ambas aves evolucionaron de un antepasado común que vivió en Gondwana. Gondwana tardó 130 millones de años en romperse por completo, pero cuando ocurrió dejó fragmentos que desde entonces se esparcieron por todo el mundo, formando América del Sur, África, Madagascar, Antártida, Australia, la península arábiga, el subcontinente indio y Zelandia. Así que es muy posible que bajo el mar haya gran cantidad de fósiles, de dinosaurios y de megafauna esperando a ser encontrados. Por último, quiero hablarles de la meseta de las Mascareñas, que hoy en día está bajo el mar. Está situada al este de la isla de Madagascar. Se extiende alrededor de 2.000 kilómetros a lo largo entre las Seychelles al norte hasta la isla Reunión en el sur. De esta manera cubre un espacio de 115.000 kilómetros cuadrados con lo que es la mayor meseta del océano Índico, a una profundidad entre 8 a 150 metros, que contrastan con la profundidad del lecho oceánico de 4.000 metros. Esta meseta formaba parte del área oriental de Gondwana, que comenzó a fracturarse en el periodo jurásico. La meseta se encuentra al este de Madagascar y al sudoeste del Índico y actualmente se extiende en un arco hasta el norte de las islas Seychelles, situándose en ella los restos de un antiguo y pequeño continente prehistórico al que bautizaron como Mauritia, bajo las tierras emergidas de las islas Mauricio y Reunión. Luego de los desprendimientos que dieron lugar a Madagascar, la India, Australia y la Antártida, que derivaron hasta ocupar sus actuales posiciones, un pedazo de estas masas continentales a la deriva comenzó a hundirse por periodos de tiempo, estando emergida por última vez hace unos 6.000 años, cuando el nivel del mar bajó 130 metros durante la última glaciación. La meseta de las mascareñas es este resto de un continente casi sumergido, que se hundió luego de separarse de la India hace unos 60 a 85 millones de años. La mayor parte está hundida bajo el océano Índico, salvo el área de las Seychelles, que ocuparía las áreas montañosas remanentes que no se sumergieron. Las extensas islas situadas sobre la meseta corresponden a erupciones volcánicas que la recubrieron o a crecimientos coralinos en aguas poco profundas. Bueno amigos, espero que hayan descubierto un continente que no conocían y si fue así los espero otro día. Recuerden que los quiero mucho. Un abrazo muy grande.